OYE OYE OSCAR EL FANBOY VEN AQUÍ TE MATARÉ VEN AQUÍ TE TRABARÉ NO TE ESCAPARAS ALGO, LO PERDÍ Y SI, VOLVÓ A YOUTUBE, ENTONCES SI, ENTONCES OYE TE OLVIDASTE DE MÍ, ¿Y QUÉ PASO? OK, PARA QUE NO LOS COLOCKAN, ÉL ES OMNOM O SHELMAN CUANDO LE COMO HIZE UNA SUBSCRITORA Y ASÍ ES COMO QUE UN SUSCRITOR MÍO, CHEQUEN NO Y TAMBIÉN ES UN INTEGRANTE DE MIS PERSONAJES BUEN, NO ES MÍO, PERO EL PERSONAJES, ETC ADEMÁS, CREO QUE SE FUE DE VIAJE MENTOS, MENTOS ESTABAN EL SEGUNDO CANAL, OK Bye, LOS VIEW EN UN PRÓXIMO VIDEO